Periodistas extranjeros se rinden ante Richard Ríos, es la combinación entre Berratti y Valderrama. El mediocampista del Palmeiras ha sido referenciado por múltiples clubes del viejo continente tras su participación en la Copa América 2024. Luego de su participación en la Copa América 2024, Richard Ríos es uno de los futbolistas sudamericanos que más se valorizó de cara al mercado de fichajes de verano, que terminará el 1 de noviembre en Europa. Es por ello que varios clubes del viejo continente, incluyendo el Villarreal, AC Milan y Manchester United, han preguntado a Palmeiras, dueño de los derechos deportivos del cafetero, las condiciones para iniciar una negociación que permita que el antioqueño de 24 años tenga su primera experiencia fuera de Sudamérica. Hasta el momento, múltiples medios han destacado que el único equipo que ha emitido una oferta por Ríos es el Manchester United, que estaría dispuesto a desembolsar 17 millones de libras por el cafetero, alrededor de 20 millones de dólares, que fue la cifra que desde Brasil afirmaron que Palmeiras aceptaría para acordar la venta del mediocampista. Es por ello que la media inglesa, un espacio periodístico enfocado en la Premier League, destacó las revelaciones de la Copa América, siendo Ríos uno de los jugadores que más descrestó a los comunicadores. El español Ilio Lear destacó que el colombiano fue uno de los jugadores mencionados en la previa del torneo continental como deportistas con mejor proyección, pero para entender por completo lo que fue su participación en la Copa, pidieron la opinión del periodista mexicano Barak Feber, que no se guardó elogios para Ríos. No sigo tanto el brasileiro como me gustaría, pero Richard Ríos es una buena razón para comenzarlo a hacer, fue la forma en la que Feber comenzó su prólogo sobre el colombiano, del que reconoció, no lo tenía en el radar antes de la Copa América. Feber indicó que Ríos había demostrado lo favorable que es para algunos futbolistas la transición desde otras modalidades para llegar al once contra once y señaló que le recuerdan aspectos a Carlos, el pibe, Valderrama y Marco Berrán. Jugador de fútbol sala, jugón, pero jugón de verdad, te la pisa y no hay manera de quitársela, es imposible. Rapidísimo a la hora de mover la pelota, inteligente, buenísimo para el regate, preciso en el paso. Voy a exagerar un poco porque merece la exageración, es una especie de híbrido entre Valderrama y Berratti, afirmó Feber para argumentar su comparación, el periodista indicó que Richard Ríos tiene las características físicas y de talento del italiano, pero la forma de encontrar espacios que tenía el ex capitán de la selección Colombia. Así de emocionado estoy con Richard Ríos, tiene el ritmo y clase para pisar el balón del mejor Berratti y la capacidad de detener el tiempo de Valderrama. Así de bueno es, puntualizó el mexicano. Sobre la posibilidad de que Ríos sea contratado por un equipo europeo, Feber indicó que los jugadores sudamericanos representan un riesgo de inversión debido a que algunos no logran adaptarse al clima o factores externos del país al que lleguen, pero aseguró que desde su opinión, este sería el único motivo que haría que el colombiano no triunfe en el viejo continente. Siempre está el riesgo de ese jugador canchero que llega a Europa y no se puede adaptar, que se encuentre con un técnico que no lo deje brillar o que no tenga la disciplina para triunfar, pero creo que esas son las únicas dudas que puede haber en torno a este jugador, porque es calidad pura y es muy difícil detener a un futbolista así, es pura clase. Afirmó Feber sobre las cualidades de Richard Ríos, que según su entorno cercano, ha despertado el interés de 17 clubes, por lo que su salida de Palmeiras se podría registrar en los próximos días.